Te enseñaré cómo pasé de esto a esto en sólo dos pasos. Esta harina de avena es perfecta para tus recetas dulces y saladas. Si quieres aprender cómo hacerlo, quédate conmigo. Aquí tengo una bolsa de aproximadamente 500 gramos de hojuelas de avena integral. Siempre me preguntan que cuál es la hojuela de avena integral y fíjate que el color es bastante doradito. Yo la compro en tiendas de repostería y viene exactamente así. La hojuela es bastante formada, es bien durita y el color es diferente a la avena que compras en el supermercado. Yo voy a hacer solamente la mitad, o sea 250 gramos. Si quieres hacer los 500 gramos, siempre te recomiendo que hagas primero la mitad porque al agregar los 500 en la licuadora no te va a quedar ni bien licuado y vas a durar mucho más haciendo el proceso. Esto lo vamos a poner a licuar a máxima velocidad hasta que ya la licuadora sientas que no está licuando nada. Ahora, lo que voy a hacer aquí es destapar y con ayuda de una cuchara vas a empezar a remover. La idea es quitar todo lo que queda pegado en el borde por la fuerza centrífuga. Pasarlo de abajo hacia arriba y lo de arriba hacia abajo. Si te fijas, aquí falta muy, muy, muy poquito para que ya esté listo. Este proceso lo vamos a repetir hasta que ya sientas que no hay granos enteros. Una vez que ya tenemos esta consistencia, que vamos a repetir el proceso las veces que sea necesario para que nos quede bien harina, vamos a pasar a la parte más importante que es el tamizado. Voy a agarrar un recipiente y voy a necesitar un colador exactamente como es. Ahora, esto lo vamos a hacer por parte. Vamos a agregar un poco. Aquí te pones una cancioncita, te echas un cuento con quien quieras y vamos a empezar a tamizar esto. O lo hacemos con una cucharilla o lo hacemos a toquecitos. Repite el proceso todas las veces hasta que ya no te quede harina. El tamizado es un paso que no te puede saltar porque la única manera de tener la harina 100% harinosa es haciendo el tamizado. Te vas a dar cuenta ahorita cómo vamos a separar toda la parte gruesa, toda la parte que no se licuó y algunas partecitas extra para que quede bien harina. Ahora, todo lo que se supone que son los residuos no los vas a botar. Yo los paso a un recipiente o una bolsita y los guardo. ¿Qué hago con esto? Perfecto para un smoothie de la mañana o para agregarlo en cualquier omelette. Ahora, una buena pregunta sería, Paula, ¿pero por qué hacerla en casa y no comprarla si ya la venden lista? Sí, es cierto, pero dos tips. Uno, te sale más cantidad al comprar la hojuela y hacerla en tu casa. Y dos, te sale un poco más económica hacerla en casa que comprarla ya lista. Hemos terminado y este es el resultado de nuestra harina de avena integral. Perfecto para repostería o cualquier preparación salada que lo merite. Y así nos queda nuestra harina de avena, 100% casera. Lo ideal es que lo guardes así, en un envase de vidrio y ya lo utilizas cuando lo desee. Y te preguntarás qué recetas puedo hacer con esta harina. Al final del video te voy a dejar dos que sé que te pueden interesar. Unas hamburguesas de verduras completamente saludables y una pasta en salsa blanca que está para chuparse los dedos. Si te gustó este video no olvides suscribirte y compartirlo con todos tus amigos. Si te gustó la receta escríbeme por aquí por los comentarios qué otra harina te gustaría que traiga al canal. Yo soy Paula y nos vemos en una próxima. Adiós.